Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Loody Play y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Como sabéis, hoy se ha presentado el tráiler de la nueva expansión del juego, de la primera gran expansión, Sobrevivir a la Tormenta, esta actualización que saldrá el día 29, con lo que, si os parece, os dejo el tráiler, lo vemos, y al acabar os explico algunos detalles que he podido ver por foros, etc. porque la verdad es que ha dejado varias dudas. Lo vemos al acabar. Aviso meteorológico importante. Avistad un sistema de tormentas desconocido. Este juego se llama Supervivencia. Los enemigos pueden comportarse de forma poco habitual. Deberías poder reunir recursos y construir defensas durante el día. Por la noche, se va a poner... choco. ¡Ahí vienen! El tráiler no pinta mal, le enseña muchas cositas, pero, como os digo, han dado pocos datos. No han puesto un Release Note, ni un detalle de exactamente lo que incluye. Solo nos han dejado cuatro pinceladas de lo gordo que va a incluir esta actualización. Lo primero, el nuevo modo de juego, ¿vale? Que todo el mundo ya sabía. Sobrevivir a la tormenta, este modo Supervivencia, oleadas, defender la base sin más, etc. Que nos explican eso. Que será un modo en el que, durante el día, podemos ir crafteando, recopilando recursos, etc. para montar nuestra base. Y por la noche, será cuando vendrán las oleadas, que tenemos que defender, y así. Se iréis repitiendo. Durante el día, lo mismo. Más reparaciones de la base, etc. Y por la noche, más oleadas. Primera cosa, ya que ha salido por ahí por el tráiler y que, al menos yo, no esperaba. Comenta que este modo de juego será por tiempo limitado. Yo pensaba que iba a ser un modo definitivo. Al final era eso. Es decir, bueno, tener un modo que yo pueda jugar ahí. Me conecto con los amigos una hora. Y nada, oleadas y ya está. Sin tener que estar cuatro horas farmeando para nada. Con lo que el modo es interesante, pero tiempo limitado. Esto he leído por ahí que, durante la alfa, ya hubo también un modo nuevo que se probó. Durante un tiempo limitado se quitó y nunca más se volvió a escuchar. Con lo que no hay ninguna seguridad de que, si el modo este triunfa, está bien, etc. lo vayan a implementar. Si lo que parece que será eso, un modo limitado. Que igual en un futuro sacarán otro modo limitado que no tenga nada que ver, etc. Con lo que ahí ya primera pega. Yo al menos por mi parte pensaba eso. Que sería definitivo y no algo temporal. Segunda cosa que nos indican. Bueno, hay un nuevo set de armas. El conjunto de armas hidráulicas que comento aquí. Que son nueve armas que salían en el tráiler. Exclusivas de la actualización. Y que se conseguirán de una forma diferente. Aquí parecía que era una cosa buena. Porque pone que se conseguirán mediante tickets. Que estos tickets los conseguiremos en estas misiones de sobrevivir a la tormenta. Pero, ¿qué pasa? No queda muy claro si lo que nos van a dar van a ser las armas. Si van a ser los esquemas de las armas. Yo al menos no lo he visto muy claro. No sé. No sé si... ¿Cómo se va a hacer? O sea, yo tendré estos tickets y luego podré comprar el arma que yo quiera con los tickets. O simplemente son tickets que van a sustituir. O van a estar, no sé, sustituyendo. O al mismo tiempo que las monedas de fundadores. Y simplemente servirán para tener acceso a un nuevo tipo de llamas. Que nos van a dar estas armas. Esos esquemas. Eso no ha quedado muy claro, ¿vale? Entonces también depende de cómo lo implementen. Regulero. O sea, que puedas comparte las armas que quieras está bien. Pero si son más llamas, etcétera. Vuelve a ser un poco un coñazo. Con perdón, el tema de las llamas. ¿Qué más? Nuevos seres y nuevos defensores. Que tampoco se ha visto mucho. La verdad. No hay ningún detalle de qué héroes y defensores van a poner. Mejoras de rendimiento. Está bien. Diseño también. Y, por ejemplo. Había nuevos enemigos. O yo al menos leí que había nuevos enemigos. Y en el trailer lo que se han visto es que son los de siempre. Pero con ese aura lila rosa que le ponen encima. Que son estos los que nos darán o droperán los tickets. O no sé cómo irá. Pero tampoco nos lo explican muy bien. Pero básicamente son los mismos de siempre. Con eso. Con un skin rosa por encima. Que pone eso. Que igual pueden tener más vida. Que van a hacer más daño. Pero no hay nuevos enemigos. ¿Vale? Hay un poco también Mike. ¿Qué más? Comentan así de sopetón aquí. En las noticias. Que también va a haber un cambio. En la parte del Valle Latoso. El Canibale y este. Donde sí que van a cambiar por fin los skins del mundo en sí. ¿Vale? No jugaremos también en otro bosque. Más montañas. Ciudades. Etcétera. Sino que pondrán por fin un skin así. Más en plan Valle Rocoso. El Gran Cañón del Colorado. Etcétera. Ahí veis la foto. No dicen nada. Pero seguramente pasará lo mismo que cuando actualizaron Villalatón. Se perderá la base. El escudo antitormentas que tengamos ahí en ese nivel. Yo por ejemplo no he llegado. Pero la gente que haya hecho ya una base por ahí. Que tenga amplificadores. Etcétera. Como vuelvan a hacer lo mismo. Te lo pongo todo. En el almacén. Y ya te lo volverás a currar. También. No sé. No lo explican muy bien. Ya os digo. Sí que. Bueno. Han puesto el tráiler y estas cuatro pinceladas. Pero. Yo esperaba más. Sinceramente. Ya lo comento ahora. No sé. Lo veo un poco. El contenido ese que parece que luego quitarán. No hay realmente enemigos. Veremos qué clases ponen. Veremos el tema de cómo conseguir las armas. Si siguen con eso. Con piñatas. Con tickets especiales. No sé. No veo que cambie. Que cambie mucho. La verdad. No sé qué opináis vosotros. Lo podéis dejar escrito en los comentarios. Podemos hablarlo por ahí. Nada más. El vídeo era enseñado en el tráiler. De la nueva actualización. Lo que han enseñado. Un poco. Esas pinceladas de las noticias que comentan. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Como siempre. Dadle un like. Suscribíos al canal. Para ver nuevos vídeos. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo a todos. Hasta luego.